Hola muchachada, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y pues nada, bienvenidos a un nuevo video. ¿Han visto los videos que he estado subiendo? Ya regresé con toda la actitud y todo el chisme coreano y esta vez hablaremos de BTS. Así es, uno de los grupos masculinos de K-Pop que en la actualidad están teniendo mucho éxito fuera y dentro de Corea del Sur. Como recordaremos, BTS lanzó el año pasado su álbum Wings y el pasado mes de febrero lanzó la versión Repage del álbum titulado Wings, You Never Walk Alone. Un álbum con canciones inéditas compuestas por los integrantes. Gracias a la serie de lanzamientos y a la creciente popularidad del grupo, los chicos han sido premiados con distintos reconocimientos en Corea y otras partes del mundo. Con sus anteriores lanzamientos se colocaron en la cima de las listas musicales coreanas y otras de gran importancia mundial como lo son iTunes, Billboard, Oricon y Spotify. Pero esto no se ha quedado ahí. Recientemente se anunció que BTS es el único grupo de K-Pop que logró ser nominado en los Billboard Music Awards en su edición para 2017. Los premios por Billboard son una celebración anual que realiza esta revista musical y los cuales son de gran importancia dentro de la industria musical. Es por ello que el reconocimiento hecho a BTS por esta nominación es muy importante. Los Billboard Music Awards se entregan cada año y esta ocasión será en el mes de mayo cuando se lleve a cabo la ceremonia. Algo que cabe aclarar es que BTS es que está nominado en la categoría de Top Artist Social, es decir, en la categoría de artistas importantes e influyentes en las redes sociales. Una categoría pequeña pero que pesa mucho ya que es en esta categoría donde se destaca el papel influyente que tienen los artistas en los medios digitales como lo son las redes sociales. BTS está nominado junto a artistas como Justin Bieber, Ariana Grande y Selena Gomez. Esta es la primera vez que BTS es nominado por Billboard para una de sus premiaciones. En el pasado grandes grupos de K-Pop como Big Bang, EXO, Super Junior, 21 y Girls' Generation han sido nominados en diferentes categorías. Por otro lado, cada año Billboard lanza su fan army face-off, una competencia entre los distintos fandoms del mundo entero. Y entre ellos, lógicamente, se encuentran los fandoms de distintos grupos de K-Pop. Y en dos ocasiones consecutivas, el fandom de Tiara ha sido el ganador contra fandoms de Beyoncé, Adele, Justin Bieber, Selena Gomez y más. En cuanto a la nominación de BTS, aún no se ha dado a conocer las formas de votación, pero seguramente será a través de las redes sociales con algún hashtag. Lo que sí se sabe es que el ganador será elegido por los votos de los fans. Muchas ARMYs entraron en pánico al enterarse que solo los fans de Estados Unidos podrían votar y los del resto del mundo no. Esto es meramente un rumor muy falso, o sea, es muy muy falso, más falso que el doble párpado de las coreanas. Cada año, para la premiación de los Billboard, la votación se abre para todos los que quieran votar. Aún así, estaremos pendientes sobre las dinámicas de votación que inician hasta el día primero de mayo. Repito, las votaciones se abren el día primero de mayo para todas las categorías de la premiación. Por otro lado, días antes del anuncio de Billboard, los World Music Awards anunciaron los 20 álbumes más vendidos del mundo hasta lo que va del 2017. Y nuevamente, BTS es el único grupo de K-Pop que está en la lista. BTS se coloca en el puesto número 14 con la versión Repage de su álbum Wings, titulado You Never Walk Alone, que vendió para el conteo más de 565 mil copias. BTS se encuentra en la lista con artistas de la talla de Bruno Mars, los Rolling Stone, Drake, Adele y los zoom tracks de grandes y poderosas películas como lo son La La Land y Fifty Shades Darker. Y pues bueno, hasta aquí la noticia del día de hoy, espero que les haya gustado. Varias personas me habían pedido esta nota en mi Instagram y en Twitter, así que pues bueno, busqué información. Y les digo, sobre la votación todavía no se sabe, pero eso de que nada más van a poder votar los Estados Unidos es mentira. O sea, para todas estas premiaciones de música, los votos siempre son a nivel mundial, a excepción de los países donde se bloquea la música de ciertos artistas. Les digo, todas estas noticias de que, ay no, los latinoamericanos no van a poder votar, simplemente es para que haya click y les generen ganancias. Bueno, o a veces estos temas surgen de fans que no se informan bien, fans que leyeron la notita de la notita de la notita de la notita de quien sabe quien. Entonces toda la información como que se va alterando y al final de cuentas se hace un rumor. Y hay que esperar hasta que la página de Billboard dé un comunicado oficial sobre cómo va a ser la dinámica para votar. Porque esta categoría no es una categoría, o sea, como de álbum o de mejor canción o de mejor video, sino es una meramente de redes sociales. Entonces seguramente la votación va a ser a través de Twitter con algún hashtag y obviamente al hacerse a través de redes sociales pues todo mundo puede votar. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que me hayan entendido y nos vemos hasta el próximo video. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, aquí abajo en la caja de descripción se las dejo para que por ahí nos enteremos de todo el chisme coreano. También suscríbanse a este canal por si se quieren seguir enterando de más noticias acerca del K-Pop, de los dramas, de todo lo que tenga que ver con Corea del Sur. También recuerden seguirme en mi segundo canal donde subo vlogs de las saliditas que hago y también he estado haciendo video reacciones. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Chau.